Hola, muy buenas noches a todos. Esperamos que tengan un feliz día. El día de hoy estamos acá presentes, agradeciendo también la presencia de Evelyn Brenes. Ella es una líder plata, de la cual nos va a estar compartiendo varios conocimientos, con respecto a estos tres productos, en los cuales esperamos directamente que sea beneficioso para todos. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Diego. Gracias a Dios. ¿Bien? ¿Y usted? Un placer. Acá esperando con ansias que hemos iniciado con esta presentación. Directamente Evelyn nos va a compartir sus conocimientos a través de los aceites, directamente por el cual esperamos que sea muy grata la información que estén ustedes recibiendo este día. Evelyn, te dejo. Tal vez si nos puedes comentar un poquito más sobre ti, tu experiencia con los aceites, la trayectoria que has tenido en la organización, y los puntos más importantes que has visto a través de Doctora y sus beneficios. Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Evelyn Brenes, como dijo Diego. Soy líder plata en la compañía. Tengo de estar usando los aceites esenciales como nueve años, pero de estar en Doterra como tal, tengo como tres años de estar en Doterra. Y les puedo decir que han sido una bendición para mi familia. Es una... De verdad que es un regalo de Dios. Como decía uno de los líderes en un entrenamiento, esto es la medicina de Dios. Dios dejó todo en la naturaleza, y es lo que usa la naturaleza para protegerse, y Dios nos lo dejó a nosotros también para que nosotros lucemos. Yo llego a Doterra no por estos aceites que están aquí, que para mí están en el top 10 en realidad, pero yo llego por el Deep Blue, que es un aceite que a mí me ayudó muchísimo porque yo padezco de unas hernias en la columna, y me ayudó un montón. A partir de que entro y empiezo a utilizar los aceites y empiezo a aprender, me doy cuenta que funcionan muy bien, y no solo eso, quiero cada día más. Y esto es parte de lo que les vengo a contar ahora. Cuando yo entro a Doterra, me doy cuenta que no solo puedo obtener los productos que necesito, sino que Doterra nos regala muchísimas promociones todos los meses y nos da productos gratis. Y parte de lo que les vamos a explicar hoy son los aceites que Doterra nos está regalando. Del primero al 15 del mes, siempre nos va a regalar un aceite por compras de 125 puntos o más. Les cuento que desde que ingresé a Doterra no he dejado de comprar más de 125 porque yo siempre he querido tener más aceites. No solo eso, sino utilizarlos, porque me han ayudado bastante. Y les cuento que el limón, que es uno de los que vamos a ver ahorita, es uno de los que en mi casa se utiliza, se compra más o menos cada mes y medio, para que entiendan que se usan bastante. Bueno, voy a empezar a explicarles sobre estos aceites. El primero es el limón, que es el que les estoy diciendo que Doterra nos está regalando este mes por todas las compras que hagamos de 125 puntos o más y que las hagamos antes del 15 o inclusive el 15 del mes. Este aceite es como realmente decir que es el sol en una botella. proviene de la cáscara de limón, se utiliza de la cáscara de limón y el que utiliza Doterra lo traen de Italia y de Brasilia, ahí es donde se extrae, que son las condiciones más óptimas de este producto y por eso las utilizamos. En realidad, Doterra busca los lugares más idóneos para extraer los aceites. Las principales propiedades que tiene son antimicrobiano, antiséptico, antiviral, astringente, estimulante. El limón se extrae, como les dije, de la cáscara del limón y es emprensado en frío. Y para que más o menos tengan una idea, para una botellita de este tamaño que es de 15 ml, que es la que nos está regalando Doterra este mes, para poder obtener el aceite puro en esta botellita, necesito aproximadamente de 3 kilos de cáscara. Eso es lo que se utiliza para obtener el aceite esencial. El principal componente químico que tiene es el limonelo y es un ingrediente que es muy popular en lo que son productos de limpieza. Entonces, no solo me ayuda en mi salud, sino que también me ayuda a limpiar el hogar y tener menos tóxicos en la casa. Yo les cuento que antes yo utilizaba los famosos, digamos que desengrasantes que vendían en el mercado y yo compraba 3 a 4 bolsas por mes para el hogar y ahorita lo que estoy utilizando mucho, me encanta mucho utilizar el limón para limpiar, el limoncillo, me gusta la lima. Entonces, son cosas que podemos ir sustituyendo y quitando carga tóxica en el hogar. Puede usarse de forma aromática, tópica e interna. De las tres formas y cuando se pueden utilizar de las tres formas, yo les digo que siempre lo utilicen porque el tenerlos en sinergia todo nos ayuda a que el beneficio sea mayor. Sí es importante que sepan que los aceites esenciales cítricos son fotosensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si me expongo al sol, entonces puedo producir una mancha. Entonces, es importante que lo evitemos durante, digamos, la exposición. Más o menos 12 horas no es ponerse al sol. si se lo ponen por debajo de la ropa, no hay ningún problema. Pero si se lo van a poner, por ejemplo, en las manos donde tienen expuesto, en la cara, entonces sí es mejor evitar 12 horas. Algunos de los principales usos que tienen, como les decía antes, tienen propiedades muy buenas para el cuerpo. No solo es antiséptico, diurético, antioxidante, es antibacterial, es nupolítico. También es desengrasante y ayuda en el hogar. Nosotros podemos limpiar nuestro cuerpo, elimina toxinas porque, como es, un diurético me va a ayudar a ir eliminando todo lo que tengo en el cuerpo que no es, digamos, todas las toxinas que tengo en el cuerpo. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo ingerir una o dos gotas o aplicarla en la planta de los pies. Importante, cuando vayan a consumir aceites más cítricos, a mí me encanta ponerlo en el agua, pero utilicen lo que son envases de vidrio o de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque los aceites son tan potentes que si utilizamos el plástico, van a quitarle como, digamos, lo malo del plástico y no queremos consumirlo nosotros. Entonces, siempre los aceites recomendamos en vidrio o en acero inoxidable. El olor que tiene es súper rico, es edificante, da energía, promueve un buen estado de ánimo. Yo, por ejemplo, en el difusor ahorita tengo el limón con una combinación que me gusta mucho que es la minta porque no solo me da energía sino que me da concentración. En la cocina, utilizarlo tanto en postres, aderezos, jugos, en batidos, un guacamole con el limón es sumamente rico. Siempre les digo vayan de menos a más. Yo soy una de las que me encanta el limón entonces yo puedo ponerle dos, tres gotas a un vaso de agua o una botella pero si ustedes es la primera vez que lo van a utilizar les recomiendo háganlo con uno. Igual cuando lo van a cocinar, si van a cocinar y todavía no saben cómo utilizarlo, lo ideal es que pongan un palito y lo mojen bastante y lo pongan, digamos, el palito lo pongan en la comida. Si ustedes ven que les gusta más, pueden agregar más, pero sí siempre vayan de menos a más para que digamos no se les pase el sabor. Aumenta la alcalinidad en el cuerpo, por eso podemos tomar de una a tres gotas en el agua. Otro de los usos es cosmética natural, es sumamente bueno para quitar manchas de la cara, lo podemos usar en combinación con el aceite de coco o el de almendras, pero eso sí, háganlo de noche y lavarse bien acá al pie del siguiente para evitar que más bien los caminantes se disponen al suelo. Como decía, porque con una o dos gotas que te pongas en las manos y estar inhalándolo también en estas partes del brazo, digamos, de la muñeca interna ayuda mucho porque son, digamos, lugares donde se absorbe más rápido porque las venas están más expuestas y para el dolor de garganta, una o dos gotas con una cucharada de miel funciona sumamente bien como les decía, hacer para limpieza en la casa, poner en una botella de vidrio en este caso, pueden poner unas gotas de aceite y agregarle concentrado ya sea de hongar o de abog que son muy buenos y pueden rellenar con agua. Ese para mí es como el limpiador multiuso de mi casa. Yo siempre hago esto para utilizarlo como limpiador y si lo que hacemos es combinarlo, digamos, con aceite de oliva, podemos ayudar a darle como una mejor vida, una mejor apariencia a todo lo que son muebles de madre. Limpian el mueble bien y en una casita pueden combinar unas gotas de limón con aceite de oliva y eso se lo empiezan a pasar. Yo lo que hago es que lo paso en el mueble y luego trato como con una franelita darle como brillo ayuda muchísimo a resaltar la vida de los muebles de madera. Estas son algunas mezclas de difusor que me encantan. Si ustedes ven, por ejemplo, la de brisa de verano, limón, mandarina y menta son sumamente refrescantes, pero también para dar energía yo lo puedo combinar con la menta o con el romero, igual para lo que es la concentración, pero por ejemplo, combinarlo con menta e incienso para ponerlo en las mañanas es sumamente rico. Entonces, ustedes pueden ir jugando con las combinaciones. ¿Qué les recomiendo yo a todos mis clientes? Que destapen las botellitas y si yo digo, bueno, es que yo quiero combinarlo, por ejemplo, limón y el bril. Entonces, yo destapo las botellitas y esto es un consejo para el difusor porque ustedes dicen, bueno, ¿cuántas gotas le pongo? Bueno, eso depende del gusto. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, quiero ponerle más de limón que de menta. Si ustedes lo ponen así y huelen, entonces ustedes dicen, me gusta esa combinación. Cuando a ustedes les agrada una combinación porque no a todos nos gusta lo mismo, entonces ustedes pueden poner más o menos. Entre más largo pongan una, menos gotas de ese fondo. Luego, algunas recetas que son muy buenas y para mí, digamos, el limón, como les decía, no me puede faltar y una de las cosas por las que no me puede faltar es por alergias estacionales. Mi esposo es muy alérgico, más cuando uno dice está, digamos, está haciendo frío en la mañana o ya va a empezar la noche. Esos cambios de temperatura, no sé si a ustedes les pasa, pero hay muchas personas que empiezan a sonudarme o que empiezan a toser. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos alergias estacionales. No estás enfermo, pero sí te produce una alergia porque hay cambio de clínica. Entonces, la combinación perfecta es limón, lavanda y menta. Pueden utilizar dos gotas de cada uno en el difusor, pero no solo eso. Yo, por ejemplo, a él le tengo un rolón siempre que se pone en la nuca, se pone en las sienes, detrás de las orejas, a veces se lo pone como en la nariz para dormir por aquello de que tenga mucha alergia en el pecho también, en la planta de los pies y lo que hago es que ahí sí tienen que con la persona que los inscribió que le pregunten cuáles son las diluciones correctas porque obviamente niños y adultos mayores hay que tratarlos con más precaución porque tienen una piel más sensibilidad. pero esa combinación en un rolón y en darlo siempre les va a ayudar mucho y hasta si son ya adultos pueden utilizarlo dos gotas de cada uno en una cápsula vegetal. DoTERRA tiene cápsulas vegetales vacías que lo que hacen ustedes es que voy a enseñarles una que lo que hacen ustedes es abrir la cápsula ponen los aceites que necesitan las cierran y es como una pastilla normal como una cápsula normal y se la toman eso les ayuda mucho con las alergias estacionales. Para limpiar el horno es excelente la primera vez que lo utilicé me gustó mucho utilizarlo lo usé puro pero después usé esta combinación que me encantó no solo te va a dejar la cocina oliendo demasiado rico sino que va a quitar toda la parte digamos que la grasa que se hace más en un horno entonces aquí tienen una receta que es bicarbonato sal gruesa jabón líquido de manos en este caso yo uso el concentrado de hongar y las gotas de limón eso hacen como una pasta digamos que lo ponen bastante en el horno lo dejan reposar unas horas y luego lo limpian con una esponja les cuento que les va a funcionar muy bien para quitar esa grasa de los hornos que a veces cuesta demasiado quitar ahora les voy a hablar del citrus glis el citrus glis es una mezcla de doTERRA que es de aceites muy cítricos incluido el limón es una mezcla vigorizante como dice aquí pero la ventaja de esta de esta de esta mezcla es que realmente si yo les digo es una de las mezclas que más me gusta porque realmente donde uno la abre el olor es como felicidad y por qué felicidad bueno aparte de las de los de los aceites cítricos como la naranja el limón la toronja bergamota ven que tiene mandarina roja mandarina verde lima son aceites que son sumamente cítricos pero además de eso tienen también vainilla porque les digo que es como si fuera felicidad porque los aceites cítricos el compuesto principal que tienen es el limonero y este es lo que nos ayuda a nosotros a que se estimulen los neurotransmisores de lo que nosotros sentimos felicidad entonces es como un shot de energía que le dan al cerebro para uno sentirse bien entonces si ustedes se levantan como con un poquito bajitos de ánimo y dicen bueno es que necesito como algo que me ponga a sentirme mejor hagan inhalaciones de citrus gliss funciona sumamente bien como les dije al igual que el limón al ser cítricos no se expongan al sol por lo menos durante 12 horas si lo ponen en el difusor la cantidad de gotas que ustedes quieran pero en tópico si tengan ese cuidado algunos de los usos de los principales usos con el citrus gliss es todo lo que es falta de creatividad baja energía lo que es depresión estrés ansiedad todo eso lo pueden utilizar combinando el aceite esencial puedan hacerlo solo o combinándolo con algunos otros aceites ahorita les voy a dar varias mezclas que me gustaron mucho pero con solo inhalarlo ustedes van a sentir un cambio de estado de aire por lo que les decía porque lo que explicaba antes pero además de eso ayudan mucho con drenaje linfático en donde se ponen tres a cuatro gotas en la planta de los pies importante cada vez que ustedes lo van a aplicar tópico siempre tienen que hacerlo diluido con aceite de coco fraccionado ¿por qué? hay dos razones una porque cuando yo uso los aceites esenciales de oterra al ser puros si yo los pongo nada más en la mano así saliendo de la botellita como no tienen ningún otro componente se van a disipar muy rápido entonces yo voy a optar solo como por un 10 a un 15% del beneficio de ese aceite cuando yo le pongo aceite de coco lo que hago es que me dure más en la piel sea un conducto más fácil para entrar en la piel también y lo que hace esto es potenciar hasta un 85% ese beneficio entonces para mayor beneficio siempre con aceite siempre hay que diluir y la segunda razón es porque si yo los pongo puros hay algunos que pueden producir sensibilidad entonces es mejor con aceite de coco porque yo voy a evitar esa sensibilidad ahora si ustedes me dicen me dio sensibilidad ¿qué hago? me pongo más aceite de coco ¿cuánto? depende de la persona porque hay veces que con solo un poquitito más hay que poner otro o otro poquito más eso depende de la persona entre más sensible la piel hay que poner un poquito más de aceite de coco la ventaja del aceite de coco de doTERRA que es fraccionado que no tiene esa parte digamos esa grasa en el aceite la ventaja es que no tiene olor entonces me va a permitir que a la hora de yo usar cualquier aceite voy a tener también la ventaja de tenerlo aromático no solo tópico entonces eso funciona muy bien para limpiar el hogar igual que con como el limón como tiene tantos aceites cítricos me funciona igual entonces pueden utilizarlo también para la limpieza del hogar estas son algunas de mezclas de difusores tómenle una foto a la pantalla si ven todas son como para estimular la energía para estimular el bienestar entonces funciona sumamente bien aquí hay una combinación que no puse que me gusta mucho y se las comento y es el citrus glis con el balance es una combinación que me da energía pero también me estabiliza entonces funciona muy bien esa combinación pero si ustedes ven también combinarlo con todo lo que son aceites como mentolados funcionan para la concentración pero si tengo aceites que son como amaderados también me ayudan mucho a la relajación entonces esas combinaciones que ustedes ven ahí pueden utilizarlas como les dije depende del gusto pueden poner una gota más una gota menos huelan los aceites como les dije antes para que los pongan en el difusor y los disfruten bastante estas son algunas recetas para un buen masaje ustedes pueden combinar unas 5 o 10 botas en una cucharada de aceite de coco fraccionado y esa combinación úsenla para un masaje relajante y les cuento que les va a ayudar bastante para relajar porque es demasiado antiestrés para un ambientador de baño funciona muy bien yo no sé los que se compran comúnmente que son muy dañinos y muy tóxicos lo que pueden hacer es sustituirlo por este se puede utilizar de 15 a 20 gotas yo lo utilizo en este en este recipiente que vende Dotebra esto lo encuentran en la parte de accesorios en su oficina virtual y yo lo que hago es que le pongo el aceite le pongo una cucharadita de alcohol ¿por qué? porque si yo voy a combinar como eso lo voy a hacer con agua combinar agua con aceite no se van a combinar si yo hago la mezcla del aceite con el alcohol eso sí me va a permitir que se diluya mejor en el agua entonces lo que hago es que le pongo el alcohol le pongo las gotitas de aceite lo muevo y luego termino rellenando con agua si ustedes se dan cuenta esto funciona muy bien y es más económico que comprar los que son tóxicos y esto es un un frasco de spray continuo voy a enseñarles no sé si van a verlo ahí pero si lo ven sale no en chorro sino como en gotitas entonces eso se les funciona muy bien para tener en el baño ¿cuántas veces? las veces que ustedes quieran si quieren echarlo en toda la casa igual les funciona sumamente bien para tener un buen olor pero si tienen difusores usen los difusores este a mí me gusta mucho para el baño luego les voy a hablar del breed el breed es una una mezcla que ahorita tanto el citrus gliss como el breed están a 10% descuento que son parte de las promociones que tiene doTERRA entonces si van a hacer la compra de los 125 yo les aconsejo que pongan estos el breed ahorita está en 10% descuento pero en el salvador tanto el limón que hablamos antes que es de 125 puntos o más para que no lo regalen están en los tres mercados de centroamérica que es Costa Rica Guatemala y el salvador y en el caso de Costa Rica y Guatemala el que está en 10% descuento es el citrus gliss que acabamos de ver ahorita vamos a entrar con el breed que es una mezcla respiratoria sumamente buena y en el salvador aprovechan porque la tienen en 10% descuento en esta es una mezcla patentada que tiene aceites esenciales como el laurel la menta el eucalipto árbol de té tiene limón porque el limón también como les decía antes es muy político tiene cardamomo ravinsara y ravinsara todos estos aceites ayudan sumamente bien con la parte de las vías respiratorias todo lo que es el sistema respiratorio es una belleza el breed tiene toda una línea no solamente es el breed ahorita el que está en descuento es el aceite esencial la botellita nada más de aceite esencial pero hay toda una línea una gama que do terra ya hizo que vienen con pites viene la barrita está en en rolón pero este aceite es demasiado bueno tenerlo en la casa porque no solo lo puedo usar tópico sino que también lo puedo usar en el difusor que eso es importante está diseñada como dice aquí para despejar vías respiratorias minimizar minimizar las amenazas estacionales entonces la mezcla que les di antes de lavanda menta y limón que funciona sumamente bien si quiero potenciarla en el difusor le agrego dos gotas de y eso va a ayudar muchísimo a quitar esas esas alergias estacionales tiene un aroma fresco es es muy mentolado porque si ven todos los los aceites que tienen son como para para respirar mejor crea un ambiente de descanso y como les dije puede usarse de forma aromática y tópica como contiene limón también tienen que tener precaución al exponerse al sol algunos de los usos principales si lo ven todo está relacionado con la parte de respiratorio tos bronquitis asma resfrío todo lo que son alergias estacionales eso me va a ayudar a ir a despejar como las vías respiratorias consejo pónganlo con aceite de coco la barrita de brie también la pueden utilizar para apoyarse y que sea muchísimo mejor pero digamos si los chicos están enfermos ponérselos hacerles como un masaje en el pecho y en la espalda ponérselos en la planta de los pies eso les va a ayudar muchísimo a tener unas vías respiratorias despejadas pero no solo eso sino que les va a ayudar como un expectorán entonces eso funciona muy bien para el caso del asma les voy a contar el caso que tengo en la familia con mi papá él utilizaba muchas bombas para para el asma las que dan en la medicina normal y yo le dije empiece a hacer con el brie empiece a ponerse el brie en las noches empiece a utilizar el brie más cuando le daban como esos ataques de asma y empezó a bajar la cantidad de digamos que de bombitas que se ponen como le dije que lo hiciera y lo siento a que lo hagan es que pongan una gota en la palma de la mano y lo que hagan es hacer como un canalito un círculo con la con la siguiente mano y lo ponen de esta forma no sé si lo ven ahí y lo que hacen es que cuando van a hacerlo abren los brazos y inhalan como si fuera una bomba normal ese aire que tiene el brie les va a despejar no va a ser el sustituto 100% de la bombita pero les va a ayudar a ir disminuyendo va a llegar un momento en que ustedes pueden dejar la bomba no la dejen de golpe pero si empiecen a probarlo empiecen a probarlo para que se den cuenta que no tienen que estarse poniendo la bomba de medicamento normal que les puede dañar otras cosas y esto es natural entonces combínenlo y desen esa oportunidad que se dio mi papá y que le funcionó sumamente bien para los ronquidos esto es sumamente bueno para los que padecen de ronquidos en la noche ponérselos en el cabique nasal igual diluido funciona muy bien traten de evitar los ojos ¿por qué? porque los aceites esenciales no deben ni de ingresar en los ojos ni en la nariz ni en los oídos entonces traten de evitar esa parte porque los pueden chilar pero si póngase bien diluido en el cabique ponerse también en la garganta funciona muy bien aquí ponerse por fuera eso les va a funcionar sumamente bien para despejar y que no ronquen tanto en el caso del ejercicio les ayuda mucho porque les da mayor rendimiento ¿por qué? porque si ustedes hacen inhalaciones con breathe antes de empezar el ejercicio les va a ayudar a tener mayor rendimiento durante el transcurso del ejercicio una frase que me gustó mucho que dice recuerda que tu bienestar depende de tus acciones en realidad si ustedes hacen esto continuamente si ustedes van quitando carga tóxica en el hogar les va a ayudar bastante conforme sean disciplinados y lo hagan y la constancia se van a ir dando cuenta que los aceites esenciales son una maravilla y más si nos los dan de regalo y no solo eso que nos lo den en descuento entonces esto es lo que tenía preparado para ustedes no sé si tienen alguna duda alguna pregunta Evelyn muchísimas gracias de verdad por esta clase tan enriquecedora digamos directamente yo te puedo decir que me llamó mucho la atención de lo del limón las alergias estacionarias y con respecto al breathe para mí es algo increíble por cuestiones de asma en mi familia hay muchos casos de asma y pues en este momento créeme que tomé nota de todo esto porque la verdad es que me me encantó no sé si si por acá podemos iniciar como con las consultas directamente al chat y tal vez si nos puedes dar como varios ejemplos de cómo podemos utilizar también breathe y limón exactamente para ver qué otras opciones pues tenemos directamente en lo que es tu experiencia bueno a mí me encanta como les decía el breathe tomarlo es de verdad un diurético muy bueno va a ser digamos que va a desintoxicar el cuerpo entonces eso también es muy bueno a la hora de que ustedes dicen bueno quiero empezar con un detox quiero hacer un cambio les recomiendo todos los días en ayuna tomarse una o dos gotas en un vaso como les decía de vidrio o de acero inoxidable y les va a funcionar muy bien el breathe es uno de los que no faltan en mi casa como te decía funciona sumamente bien para lo que son toda la parte de la parte respiratoria y en el caso de los que tienen asma como te decía decías ahora haga la prueba con tu familia va se van a dar cuenta que les va a funcionar muy bien es como como hacerse una vida para despejar y les va a funcionar les va a funcionar bien excelente hay una conclusión ajá ahí dicen que cuando hay un cuadro agudo de sinusitis que podemos hacer o que praxis podemos hacer el breathe funciona sumamente bien pónganlo en el difusor y ojalá como cerquita de la persona para que la persona esté oliéndolo todo el día ahora si es muy muy agudo una recomendación aunque ustedes crean que el aceite de el aceite de Dijet sen o sen dependiendo del país en el que estén funciona muy bien para la parte de lo que es digestiva es sumamente bueno para lo que la sinusitis o la vinitis como lo hacen dilúyanlo bastante en aceite de coco fraccionado y pónganlo en los senos paranasales tanto en esta parte de arriba de las cejas como en la parte abajo de los ojos donde están como los pómulos el aceite de senyes o de yetsen les va a funcionar sumamente bien combínenlo con poner el brit en el pecho en la espalda en la planta de los pies si pueden ponerlo en la espina dorsal funciona sumamente bien porque están todas las terminaciones nerviosas que nos van a ayudar a llegar más rápido al torrente sanguíneo por ende nos va a ayudar con todo lo que necesitamos en el momento de estar en una crisis excelente por aquí nos comentó también a Amelia Zavala de que ella da fe de que el yetsen ayuda con la citocitis y es un gran descongestionante entonces creo que es porque tiene cardamomo y el cardamomo es uno de los aceites que está en el brit y es sumamente digamos que mucolítico espectorante entonces ayuda muy bien el cardamomo es genial pero si lo utilizan en combinación van a darse cuenta que les va a funcionar muy bien por acá tenemos una consulta también de Carolina Álvarez si se usa diyetsen la persona se puede exponer al sol si van a utilizarlo yo les aconsejo que traten de no exponerse al sol el diyetsen creo que no tiene cítricos tendrán que buscar la ficha técnica pero cada vez que vayan a utilizar un aceite si ven que alguno de los componentes es cítrico entonces es mejor que no se expongan al sol porque los cítricos tienden a manchar en realidad de verdad se lo digo funcionan muy bien pero si tiene cítricos mejor no exponerse al sol ahorita es que no me acuerdo si tiene algún cítrico el diyetsen creo que tiene limón porque el limón ayuda mucho con la parte también digestiva entonces es mejor si se lo van a poner que se lo pongan cuando no se exponen al sol excelente muchísimas gracias no sé si tienen alguna otra consulta ah bueno tengo una niña de 5 años dice roxana suelen tener tos seca nocturna que le puedo dar si es una si es una tos cuando solo hay frío que es lo que llamamos una alergia estacional utiliza esto en el difusor ojalá ponérselo si es cuando vaya a acostarse póngelo por lo menos una media hora una hora antes en el cuarto para que para que cuando ya ella se vaya a acostar digamos que ella sienta como las vías respiratorias un poquito mejor y le ayude con eso igual lo puede combinar como les decía la misma de las alergias estacionales que les di con el brit le funciona muy bien en el caso de ella le puedes poner tópico también en el pecho si más diluido porque es una niña de cinco años a ella no se le puede dar de tomar eso es importante que lo sepan pero pero en el caso de en el caso de cómo es que se llama de de esa parte si es esa tos que nada más molesta o es un que estornuda mucho solamente cuando hay frío que es cuando digamos cuando estamos amaneciendo o cuando está anocheciendo que se pone más frío el ambiente entonces utiliza eso te vas a dar cuenta que eso le va a ayudar muchísimo para 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 esta parte excelente por aquí nos pone Fabiola de que si aparentemente el el de yesen no no tiene cítricos entonces creo que no hay ningún problema ahí con lo que es el uso verdad cómo levantar la inmunidad de una niña de dos años pasa con gripes y toses recurrentes ok y aquí esta se sale de los aceites que teníamos antes pero para subirle las defensas el aceite por excelencia es el hongar le recomiendo que hay un aceite también que se llama el stronger que ya viene con digamos que el diluido de la línea de niños que ya está listo digamos para niños como es una niña de dos años yo todavía podría diluir un poquitito más el rolón de stronger porque digamos que lo puede utilizar lo que hace es que se lo pone y le pone un poquito más de aceite de coco en donde todos los días en la planta de los pies y en la espina dorsal ojalá en la mañana y antes de acostarse eso le va a funcionar muy bien para subirle defensas lo mismo lo puede hacer con el hongar si quiere potenciarlo un poquitito le pone una gota de incienso eso le va a potenciar los aceites digamos el beneficio de los aceites entonces eso le va a ayudar bastante también pero sí ser constante por cuánto tiempo dice hágalo les voy a dar el caso de mi hermana mi hermana no creía mucho en los aceites esenciales yo le hacía los rolones a mis sobrinos para que se los pusiera y ella me decía no, no, no no confiaba mucho en eso porque ella tenía digamos que la facilidad de llevarlos al doctor pero les daba mucho medicamento llegó un momento en que entró la pandemia y ella lo que hizo fue empezar a usarle los aceites estos rolones que yo les hacía y le puedo decir que ella me dijo como 10 meses después es que ya no los llevo como antes es que ella los llevaba cada mes cada mes y medio al doctor y con las constancias que se van a dar cuenta que esto funciona bastante compra el roloncito de Stronger poténcialo con una gota de incienso puedes hacerlo también con el rolón de hongar digamos o hacerte un rolón con el hongar y ponérselo siempre todos los días todos los días hay que saber que la dilución para los niños es mayor entonces pregúntale a la persona que te inscribió que te envíe la dilución si no la puedes conseguir en las páginas de doTERRA vienen las diluciones de por edad cuántas gotas se ponen y cuánto se utiliza de aceite de coco fraccionado y eso te va a ayudar un montón pero sé constante en la constancia vas a ver que te va a funcionar bastante no te puedo decir que en un mes en dos meses eso va a depender también de de cómo esté la niña de cómo esté la salud y cómo reacciona los aceites porque hay algunas personas que reaccionan muy rápido otras que van más lentos eso depende de digamos de también de cómo esté el cuerpo del niño que tanto tanto ha enfermeado que tanto medicamento ha tomado bueno ahí vemos pues agradeciendo el conocimiento si hay algo como muy puntual que tal vez sí quería preguntar yo esto más que todo pues a manera personal por cuestión de de alergias ¿verdad? yo tengo un hijo que es bastante alérgico entonces me gustaría saber como un poquito más de cómo utilizar ya sea el limón y el brit de manera conjunta para para ayudarle digamos con con esas alergias y tal vez porque también se le cierran las vías respiratorias entonces yo creo que nos dice pues bastantes métodos ahí pero tal vez como el más eficaz directamente que pueda recomendar pero son alergias digamos respiratorias unas son alergias respiratorias y otras es porque tal vez los mosquitos lo pican o algo y ya se le hace como una reacción entonces no sé si tal vez podemos utilizar las alergias respiratorias y tópicas digamos se tratan diferente pero en las alergias respiratorias como te dije el limón utilízalo limón el brit menta y lavanda ponle eso en el difusor y eso le va a ayudar muchísimo para lo que son digamos para ponerle en el pecho le funcionaría muy bien el brit bien diluido dependiendo del niño y en el caso de lo que son alergias digamos porque lo pica un mosquito yo te diría usa corredex para ponerle ese es algo que todos los papás y todos deberíamos de andar en el bolso y es es una es una pomada sumamente buena para mí mi mamá dice que es como la pomada canaria porque funciona para todo en realidad pero esa le funciona muy bien para las picaduras otra otra mezcla que a mí me funciona mucho porque mi hija sí tiene muchas alergias tópicas a ella le funciona muy bien una combinación que es incienso lavanda y árbol de té depende como les decía de la edad del niño tienen que utilizarlo con mucha dilución y para adultos mayores igual pero esas dos combinaciones me funcionan muy bien otra que le uso es incienso lavanda y copa iba sustituyo el árbol de té por la copa iba y funciona también muy bien pero esas son las recomendaciones si de un solo en el carrito pongan el corredex porque es demasiado bueno como dice Amelia que lo ama yo también es algo que a mí no me puede faltar les cuento que ahora que entraba ella al colegio mi hija ya está en el colegio ella alistó su digamos su su cartuchera con todos los lápices y todo y en una parte de la cartuchera iba el bolón para las alergias tópicas y el corredex eso es algo que a ella no le puede faltar en el bulto entonces se los recomiendo de verdad excelente muy buen dato ese de Belín la verdad es que sí por lo menos de mi parte yo agradezco mucho pues todo el conocimiento dice que ¿cómo se llama el que no puede faltar? creo que eso fue el que puso Amelia así se escribe corred guion ex una equis que es una cremita que esa tiene incienso tiene lavanda tiene árbol de té y tiene licriso el licriso es sumamente bueno para cuando tienen un golpe un moretón cuando se hacen como una herida funciona también muy bien para eso entonces todo lo que es picaduras hace un golpe una herida que se haga en el corredex por eso le dicen que es así como la pomada mágica con mucho gusto también ah bueno por acá nos dice Annie también que ella no le puede faltar que cuando se le sacó cuando se le sacó el spray de de Terrasil le atacaron los mosquitos y eso fue lo que la salvó directamente de la picazón entonces creo que son muy buenos datos que en específico podamos utilizar a diario especialmente con los con los más pequeñines de la casa las recomendaciones que nos diste hoy Evelyn están excelentes te agradezco verdad todo ese conocimiento que nos estás compartiendo yo creo que hoy nos dejas pues una una muy bonita experiencia una muy bonita enseñanza con lo que son los aceites esenciales y aprovechen aprovechen que están de regalo exacto el de limón el de limón está de regalo con 125 puntos que hagan inclusive hasta el 15 y tanto el Citrus Bliss en Costa Rica y Guatemala nos lo tienen en 10% de descuento y en El Salvador el Brit están un 10% de descuento de verdad que aprovechen que aprovechen bastante estas ofertas doTERRA siempre nos regala muchas cosas y este mes de verdad se está luciendo entonces aprovechen eso y con mucho gusto que linda todo lo que lo que ponen de la clase de verdad les comparto todo lo que yo he utilizado y que me ha funcionado sumamente bien entonces de verdad que como dicen lo bueno se comparte y entonces aquí les dejo los tips que he utilizado y que nos han funcionado tal vez Evelyn ahí como poner con las mezclas de los de los tres aceites que nos que nos brindaste súper agradecido ahí para que lo puedan ver una última vez estas son mezclas de Brit tómenle foto porque funcionan sumamente bien para que para que las tengan ahí a mano voy a pasar la de el Citrus Gliss voy a ir más hacia atrás está un poquito lerda la compu del del hinchance nada más estas son recetas que era el spray que les decía y lo del masaje las mezclas del difusor estas de verdad son sumamente buenas y les voy a poner la del limón igual que como queda grabado entonces ahí lo pueden volver a a visualizar excelente esta es la de las alergias estacionales que les decía que esta es infaltable esto es algo que deben de tener por eso es que se llama el kit de principiantes porque la lavanda la menta y el limón son los infaltables en casa entonces esto es algo que siempre deben tener en la casa funciona sumamente bien y las otras eran las mezclas para el difusor con el limón don leo como me le va buenas noches espero que espero que la estén pasando súper bien y yo estaba escuchando el webinar pero ya que ya están cerrando solo quiero hacer dos agradecimientos el primero a Evelyn por esta clase tan bonita y por haber dicho sí porque realmente la experiencia que Evelyn tiene en el campo y con toda su gente y a todos los que pueden siempre les andan recomendando a Terra realmente muchísimas gracias por venir a compartir parte de tu conocimiento entonces ese es el primer agradecimiento y el segundo es que este es el primer webinar de Diego y no sé quiero que le den una felicitación también a Diego porque hoy por primera vez Diego está haciendo un webinar oficialmente con nosotros sacando a Terry si ustedes no conocían a Diego Diego es nuestro coordinador de cuentas está haciendo un trabajo riquísimo con nuestros líderes y entonces Diego hoy como decimos aquí en Costa Rica lo mandamos al agua casi obligatoriamente y para que se vaya aprendiendo todo este tema y lo hizo súper bien entonces Diego quería nada más felicitarte y agradecerte también por tu disposición por haber compartido hoy con Evelyn en el webinar entonces eso era todo lo que iba a decir continúen con las recetas y hagan el cierre ustedes chaito chau muchísimas gracias por tu primer por tu primer webinar muchísimas gracias Evelyn y a todos ahí los que están tirando pues sus buenos deseos yo estoy acá pues para ayudarles en todo lo que pueda voy a estar colaborando directamente con ustedes entonces pues un placer a todos muchísimas gracias por los buenos deseos Evelyn muchísimas gracias de verdad por todo este conocimiento les agradezco mucho el tiempo las consultas espero que todo haya salido de la mejor manera que haya sido de gusto para todos y una vez más pues agradecerte Evelyn no no perfecto muchísimas gracias más bien por la invitación y gracias a todos los que estuvieron compartiendo también sus experiencias las recetas y de verdad aprovechen aprovechen todo lo que Doterra nos da a la mano para que obtengamos productos gratis y que funcionan muy bien en realidad y como les decía con la constancia pero aprovechen esta oportunidad que nos dan excelente muchísimas gracias yo creo que por el día de hoy estamos súper bien informados muchísimas gracias por tu información nosotros los dejamos un abrazo muy cordial les agradecemos a los presentes y nos estamos viendo pues en los próximos webinars muchísimas gracias a todos muy buenas noches y que Dios los acompañe bye bye bye